El hijo menor del fallecido cantante Juan Sebastián, Julián Figueroa, debido a serios problemas de salud que lo han hecho pensar que se contagió del temido coronavirus. Así lo reveló en diálogo con el programa de televisión ventaneando la madre del cantante, Maribel Guardia, quien aseguró que tanto su hijo como la esposa de este, están aterrados con la idea de que puedan tener coronavirus. La ex del rey del jaripeo dijo que ha sido tal el nivel de preocupación de Julián e Imelda Tuñón, que decidieron encerrarse en cuarentena voluntaria en una casa de Monterrey, Nuevo León, pero alejados de su hijito, a fin de que el pequeño no se contagie de nada, de lo que puedan tener. Julián está en Monterrey y está muy asustado, porque está con gripa, él cree que tiene coronavirus y el bebé está con la mamá de Imelda, comentó la cantante al citado programa, donde se vio muy calmada y donde aseguró descartar que su hijo haya adquirido el coronavirus. Imelda y Julián están aparte. Yo creo que tienen solo gripe, pero la gente cuando tiene gripe se asusta mucho y ellos creen otra cosa, aseguró la ex Miss Costa Rica. Y al ser interrogada sobre las razones por las que Julián y su mujer no se hacen de una vez por todas las pruebas, para saber si tienen o no coronavirus, la tica dio una respuesta que muchos en México y varios países del mundo están sufriendo actualmente. Es que no hay pruebas disponibles, ya lleva así como 6 días, agregó la ex reina de belleza sobre el estado de su hijo. La cantante también aprovechó el momento, para revelar que aunque ella no ha sido todavía diagnosticada con coronavirus, el brote sí la ha afectado económicamente, como a la mayoría de gente. A nosotros los aristas esto nos ha afectado mucho. Nos cancelan todo, a mí. Me cancelaron fechas en Estados Unidos, me cancelaron todos los palenques que teníamos aquí. A Julián también le cancelaron fechas, pero tenemos que acatarlo y es por el bien de todos, dijo la artista, quien este sábado debió trabajar por última vez antes de resguardarse en cuarentena. Grabando un capítulo de la serie de televisión como dice el dicho.